¿Qué onda, bombones? Yo soy Fer y este es El Break PM Jr. Y hoy estamos con Invitadaso. Yo soy Luis y hoy platicaremos con Regina Pavón. Sí, la de los González. ¿Qué trata ese personaje? Es una fresa rica guanabí porque realmente su mamá es mesera en un San Borges, así se llama, es un restaurante. Y su papá se queda sin trabajo y hace bromas en la calle. Entonces, ella se cree millonaria. Tiene un chorro de ropa así súper guau, pero porque tiene muchos novios millonarios. Está bien padre. Sí, y se cree muy inteligente porque según ella inventa palabras. Esa ya es lo máximo. Cuéntanos, ¿cómo empezaste? Yo empecé haciendo, antes hacían como bebé tips y mi mamá está embarazada de mí y así empecé desde la panza de mi madre. ¿En serio? Sí, sí. Oye, ¿cómo fue trabajar con Marta y Omar en No Manches Frida? Pues yo llegué pensando que Marta iba a ser, ya sabes, estrella de cine, cómper, ya sé. Y no, son un amor de personas. Y no, fíjate que es bien bonita, mira. No, son un amor de personas los dos, Omar, o sea, lo odio y lo amo porque estábamos grabando escenas serias de que yo tenía que llorar y de repente Omar atrás de la cámara. ¿Cuál es tu red social favorita? Mi red social favorita es Instagram, porque Twitter, me hackearon Twitter. Y bueno, aparte de Lucía y Mónica, ¿qué otros personajes vienen para ti? Pues llega la segunda parte de No Manches Frida, la vamos a hacer en septiembre del año que entra. Ajá. Que digo, es el mismo personaje, pero es otra película. Evoluciona. Y es que tengo como muchos proyectos en puerta así, pero ninguno me ha dicho de que ya. Entonces, hasta que no me diga uno que sí, yo sigo buscando a ver el que salga primero y que esté cool. A ver, ¿qué más? Sorpresa, pero vienen muchos. Ah, yo voy a estar en teatro en corto a partir del 17 de noviembre en una obra de comedia que se va a llamar Loco Penhouse. ¿Esto fue el BPM Junior? Quédese en la siguiente cápsula porque vamos a jugar al Bottle Challenge. Ay, no. ¡Prepárate! Ay, no. Claro que sí. ¡No! Sí. No.